¡Ah! ¡Qué coño! No, no, no. Eh, eh. Y bueno, familia, hoy estamos colaborando con Kekudo. ¿Qué pasa, mi gente? En el video de hoy vamos a hacer gemidos en los oídos de desconocidos. Así que vamos a ver cómo van a reaccionar. ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Qué va, Fabrizio! Una pregunta, ¿la estación del bus? ¿Estación del bus? Sí. ¿Qué bus? Estación de buses, tren, taxi. ¿Qué dices? Es que siempre de frente a la derecha. ¿Qué tienes? Me duele la barriga. ¿Te duele la barriga? Sí. ¿Siempre de frente a la derecha? Frente a la derecha. ¿Todo bien? ¿Y un poco de agua? ¿Eh? ¿Y un poco de agua? No, quiero un beso. No, hay que... Ven, dame un beso. Hay que beso. Amigo, amigo, una pregunta. Estoy buscando el hospital de sal. ¿Sabes dónde está? ¿El hospital de sal? Sí. No, 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 no. ¿Eh? Un momento, un momento. Bueno, baja un poco. Baja ahí, ahí o sea de... ¿Vale? No, pero no me has entendido. ¿Qué? Quiero ir al hospital porque tengo fiebre, porque estoy muy caliente. Pues ahí me gusta ir. No, pero caliente de... 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 caliente. ¿Qué tipo de caliente? No, no. ¿Eh? Eso, yo no. Eso tipo yo no. Una pregunta, ¿los taxis? Los taxis de aquí. Es que me han dicho que hay unos taxis y no sé dónde están. Por aquí. No, pero en taxis. Hay que hacer. ¡Ah! La estación de... I don't understand. Eh, estación of... of train? I don't know. ¿Eh? I don't understand. Eh? That's Spanish. ¿Eh? That's Spanish. Ok, ok. Hola. ¿Te puedo hacer una foto? Que voy subiendo fotos... Tengo un perfil de Instagram. Voy subiendo estilos de gente. ¿Te puedo hacer una foto? A ver. Ahí. ¿Y te puedo decir una cosa? Dime. Mira. Es que eres muy guapo. Mira. Este truco. Sonido. Eh, es que hago pera. De vez en cuando. Lo... Si vas a colgar la foto... Eh, mira. ¿Queda bien? Sí. Yo ningún problema. Tienes que buscar a Alejandro Diz. D-I-Z. Actor. ¿Alejandro Diz? Actor. Actor. Sí. Ah. Lo digo... No, ahora me voy. Lo digo más que nada porque te... Vamos a tomar un café. Tú y yo. No, me tengo que ir. Perdón. Hola. ¿Hablas español? Sí, un poco. ¿English? Sí, un poco. Estación, estación. Estación. Estación of... Of... Aeroport... And... ¿Puedes hablar en español? Sí. Eh, la estación para coger el coche para el tren y el... el avión. Ah, no sé. ¿Eh? No sé. Eh, estación es escarón. Oh? I'm feeling it. Wow, no te mató todo. No. Perdona, perdona, una pregunta. Eh, es que me suenas muchísimo, eh. No, no creo. Oh. Oh. Eh, me suenas mucho, te lo juro. Yo creo que no... Un momento, un momento. No. Un momento, solo un momento, solo... Ya, dime. Oh. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Me conozco? Sí, no te acuerdas de mí. No, no me he confundido. No, 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 no. Escucha. Dime. No, no hace esto. No, pero si... No, que eres tú mamadú. Sí, mamadú. No, por favor. ¿Qué pasa? Mi amigo. ¿No te acuerdas de mí? No, no. ¿Conejito? ¿Conejito dónde? ¿No te acuerdas? ¿Eh? No te acuerdas. Perdona, ¿tienes hora? No, no tengo. Está grabando ya. Es una broma, hermano. ¿Qué pasa, mamadú? ¿Todo bien? No escuchas, no te entiendo. No te entiendo, güey. Quiero quedar contigo para hacer... ¿Todo bien, güey? ¿Te gustan los hombres o más o menos? Perdona, creo que se le ha caído algo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Todo bien, güey! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Hola. Eh... ¿Para ir al Hospital de Sal? ¿Hospital de Sal? Sí, porque me encuentro con mucho calor. Mira. ¡Ah! Eh... ¿Dónde es? Mira, mira. Tira aquí. ¡Ah! ¿Sabéis la calle, Juan Maragay? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vete a la mierda! ¿Por qué? Si me gusta hacer... ¡Ah! ¡Vete para allá hacerlo y a molestar a la hostia! Vale. Lo siento mucho, ¿eh? Te lo juro, tengo muy mala hostia. Vete ya. ¿Tienes muy mala hostia? ¡Ya! No, 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 no. I'll say I don't want this. I don't want it. Hey. What the fuck? I don't want to hear you. No. No. You don't know me. I don't know you. You don't join me, you don't join me. You're my friend. No. You don't know me. Don't join me this. I don't want to come. You know what I mean? If you join me this... But... Sorry, 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 sorry. Friends, friends. You don't know me. If you want to come. ¿Ah? Una pregunta, ¿la estación de Gerona? ¿Recto? ¿Por aquí? Es que tengo Alzheimer, ¿sabes? Muy bien. ¿Eh? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, de... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bien. ¿Por qué me va a pegar? ¿Te he dicho hola? No, te voy a pegar. Ah, vale. ¿Qué tal? ¿Ah? Bien. Hola. Eh... ¿Tienes...? Sí, tengo. ¿Sí? ¿Cuánto quieres? Dos. Vale. Dos. ¿Los dos para ti? Sí, los dos para mí. Muchas gracias, ¿eh? Vale. Eh, una pregunta. ¿Y tienes...? Ah, ah, ah. Pasa que esto, ah, ah, las tres veces es una. Tiene otro precio, ¿eh? ¿Cuánto precio? Esos 5,25. 5,25. Vale, no pasa nada. Las tres veces, ah, pasa que cambia, ¿vale? Sí, vale. Ponme dos y tres. Así que dos veces, ah, ¿no? Sí. Ah, ah. No, así. Ah, ah, ah. Hostia, qué bien sonido, tío. Suena bien, ¿no? Suena bien, vale. Entonces, te hacemos, te hacemos de dos veces. Una buena oferta, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿5,20 o 3,80? De menú. De menú. De menú. De 5,80. Ah. Muy bien, tío. Ah, amigo. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Bien. Bien. No, yo no te voy a pegar, papá. ¿Qué? ¿Yo no te voy a pegar, papá? ¿Qué? ¿Tú me conozco? Sí. ¿Dónde? ¿Eh, mamadú? ¿No te acuerdas de mí o qué? Dime, dime. ¿Dónde? Dime. ¿Eh? ¿Dónde? Ay, que hay 100 días con chicas. No te acuerdas. No, tú. Sí. Tranquila. Perdona, ¿habla de español? Sí, digo. Sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Oh! 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 Excuse me. Eh... ¡Spanish! ¿Hablo español? Sí, claro. Ah, pensaba que era inglés. No, español. Eh... ¿Qué tal? Marico. ¿Eh? ¿Voy a tirarme? ¿Eh? ¿Voy a tirarme? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Marico. ¿Por qué? ¿Me va a pegar? ¿Por qué es tan agresivo? Vale, escucha. Tranquilo. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué más? ¿Tienes con el móvil? ¡Ay, Javi, mi diálico! ¡Uy! Hola, chicas. ¿Hablan español? Sí. ¿La estación de buses y tren? Aquí iría todo el reto, todo para allá. ¿Dónde? ¿Para allá? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Recto? Sí. Es que tengo unos tics, lo siento, eh. Me lo ha dicho el psicólogo. No, tranqui. ¿Es recto? Sí. ¿A cuánto me gusta? ¡Ah! A los 15 minutos. Gracias, eh. De nada. ¡Ah! Me da duro, eh. ¿Cómo estás? Todo bien, tío. ¿Y tú? Muy bien. Yo sé cantar. ¿Vale? Si quieres, cantamos una canción. Venga, va, dale. Venga, yo te sigo. ¡Ah! 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 ¿Eh? ¿Le doy duro o no? ¿Sé cantar? ¡Le doy la dele, tío! He hecho clases... Con el alma, con el alma. En Oxford, ¿sabes o no? ¿En Oxford? Sí, de la ópera, todo. Es una marca de libretas, ¿no? Una marca de libretas también es una ciudad. ¡Ostras! Sí. Yo he estudiado ahí y he cantado... ¡Ah! 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 ¿Cómo lo ves tú? ¿Buena? Bueno, mucho sentimiento. Hay que sí. Si quieres, hacemos un remix tú y yo. Venga, va. Voy a sacar el álbum de aquí a un mes. ¡Hostia! Sí, bro. ¿Tan rápido ya, tío? Joder, venga, va. ¿Lo sacamos tú y yo? Cuando quieras, o sea. Pero, ¿tengo talento o no? Yo, bueno... ¿Has escuchado, mira? Madre mía, tío. Eso ha sonado más bien a algo... Ha sonado a Shakira, ¿eh? Ha sonado más claro, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí. Para que veas, bro, ¿eh? Voy. Escucha, escucha, escucha. ¿Tú quieres conmigo? No, 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 no. No, no, no. Para de YouTube. Hermano, ¿qué haces, tío? Está loco, ¿eh? La estación de Gerona. Tranquilo, hermano. ¿Qué estación? La estación de Gerona. ¿Estás loco o qué, tío? La estación de Gerona. Hazlo otra vez. ¿Eh? Hazlo otra vez. ¿Qué coño haces? Es bueno, tranquilo. Es una broma. Es una broma con cámara oculta. No, no, no. ¿Tienes la cámara ahí? Yo he dicho, tú estás mal. No, no, no. Es una broma solo. Ah, está grabando. Mira que es una broma con cámara oculta. Yo también soy actor. Ah, sí, no hay problema. Es una broma. ¿Te pones a salir, bro? No hay problema. No hay problema. No hay problema con cámara oculta, ¿no? Bro, si ha quedado bien, ¿no te importa? Pongala en YouTube, que hacemos bromas. Sí, no ha quedado. Me ha despesado que me me ha pegado, tío. Tienes cara ahí de argentino, ¿no? Naiturro. Ya, yo soy uruguayo, tío. Bueno, bro, pues fíjate. Merci. Hasta luego. Eh, no, para el hospital. No, para el hospital. Es la cámara, es la broma. Es broma, boy. Lo siento, ¿eh? Estás bien, ¿no? No, no, no. No, no. ¿Tú te costas? Sí, sí. Prank, prank, prank. Prank por YouTube. Sorry. No siento, amigo. Eh, ¿sí ok? ¿Sí? ¿Youtube? Sí. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, hermano! ¡Había la cámara! ¡Es una broma, tío! ¡Es una cámara allí! ¡Cámara! ¡Mierda! ¿Qué es una broma con cámara oculta? Lo siento por molestarte. Chicas, ¿qué es una broma con cámara oculta? Está ahí. ¡Saludad! Mira, que es una broma con cámara oculta, hermano. ¡Madre mía, tío! Pues nada, hermano, te dejo, ¿vale? Que vaya muy bien, ¿eh? ¿Qué es una broma con cámara oculta, eh? Es una broma con cámara oculta, hermano. ¡Madre mía, tío! Lo siento mucho, chicos, ¿eh? ¿Os importa saber en el vídeo? ¿Se lo pongo? No, sí, sí. Vale. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.